Mi gente, mi nombre es Samuel Hernández y el concierto de Monterrey fue todo un éxito. Hay una mujer no evidente que me sorprende todas las cosas que sabe de mí. La ciencia médica de viejo que se moría, que le quedaban un mes de vida pero está sana. Escuchen todo lo que sabe de mí. Estoy sorprendido. No ve, pero se entera de todo. Esto está increíble. Escuchen esto. Hola, buenas noches. Yo soy Sandy Lara. Estuve en el concierto del hermano Samuel. Y gracias a él en este concierto recibió una bendición tan grande. Y yo quiero compartirles que sí, que él nació en el barrio de Sello de Sidra. Que me encantan sus cantos. Sus primeros cantos fue Una vasija nueva, Soledad. El canto que más le piden es el que escribió a 20.000 pies de altura en un avión. Cerquitititita del señor, como dice él. Que casi lo podía tocar con sus manos. Con el grupo C también. Con el grupo C. Él empezó con el grupo C. Y yo empecé a escucharlo. Tapalito de mi madre que me dijiste ahorita. ¿De la llamada? Tapalito de mi madre. Ah, ok. Yo tengo insuficiencia renal crónica, como lo que tenía su mamá. Pero bendito sea Dios, hoy él me sanó como sanó a su mami. Y creo en mi Dios. Y yo me acuerdo de ese papelito que le dio su mami a aquella hermana. Y que dice, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios nunca cambia. Y yo quiero decirles que ese canto que el hermano lleva, siempre en su corazón, en sus conciertos, se lo dio su mami, sí. Pero las palabras las puso Dios en su corazón. Y crean en Dios. Crean y confíen en Dios porque Él existe. Es un Dios vivo. Y tú estás sana en el nombre de Jesús. Y yo estoy sana en el nombre de Jesús.